Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a las reuniones de la Escuela Pública de Gran Rápida. Vamos a ponernos de pie para el Jornamento de la Altad. Juro de la Altad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Muchas gracias. Señora Luz, por favor, toman la lista. Señora Davis, aquí. Doctor Flores, presente. Doctor Luz está aquí, Rebelema Matías. Señor Ross, presente. Señora Shockey, presente. Señora Williams, presente. Doctor Baker, Presidente Grant, presente. Tengo una moción para aprobar la agenda. Tenemos la moción, la apoyamos. Los que estén a favor, digan yo. Los que se oponen, mismo sonido. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las celebraciones. Presidente, tenemos aquí al señor Helmholtz, que va a presentar a las Escuelas Públicas de Gran Rápida y el programa de robótica. Señora Pitts, miembro de la Junta, es un placer estar aquí para celebrar las Escuelas Públicas de Gran Rápida y su programa de robótica. Con nosotros tenemos a Kitty Hunter, ella es Adam Manager del programa, está aquí para ayudarnos a organizar todos los diferentes equipos, desde primaria hasta secundaria, y desde el nivel que es robótica, que es primer nivel. Tenemos muchos equipos con nosotros aquí hoy y voy a darle la oportunidad a ella que tiene todos los detalles. Buenas noches, es un placer estar aquí en este programa, desde que comenzamos en el año 2015 he estado trabajando con ellos, este es nuestro quinto aniversario. Todo el mundo ha crecido, estamos mucho más fuertes, hemos servido alrededor de 700 estudiantes de GRPS, tenemos 14 equipos y escuelas en todo el distrito escolar. Aquí tenemos la mayor cantidad de nuestros estudiantes, son de 4 a 6, es las ligas Lego. Después de primaria van hasta el segundo nivel, secundaria, y comienzan entonces con la primera robótica, esos son los robots grandes que tiran las pelotas a través del gimnasio. Y me gustaría tomar este tiempo ante ustedes para darle el honor a algunos de los adultos que apoyan nuestro programa, unos que han donado y otros que han dado mucho tiempo y energía para que los niños tengan lo que necesitan. Si es así, quisiera llamar a Brian Aka para recibir su permisión. Brian Aka es uno de los que ha hecho el programa de instrumentación posible, nos ayuda a coordinar las competencias que nosotros tenemos en la escuela Innovation Central High School. Ellos comenzaron a encargarse de todo y a proveernos esa oportunidad para todos aquí en el Rapids y en King County. Es un evento enorme. Quisiera también reconocer a Laura Cassis. Ella es nuestra coordinadora voluntaria. Ella, su programa es completamente voluntario. Y tenemos 75 voluntarios aproximadamente. Tenemos, apreciamos mucho el trabajo. Estamos muy felices de tenerlo. El equipo de Laura y de Jessica Sparsky también tuvieron el segundo lugar por programación en el campeonato de este año. Estamos muy, muy orgullosos de ello. Y también me gustaría reconocer de forma verbal a dos de los coaches que no están aquí con nosotros. Uno de ellos es Amy Paul. Este es su primer año. Ella tiene dos equipos. Sí, sí, está aquí. Sí, está aquí. Taryn Ava es otra de los coaches en el Monastery y ella ha sido otra de los coaches en nuestro equipo por muchos años. Yo creo que eso es todo lo que tenía que compartir con ustedes. Vamos a subir hasta aquí atrás y nosotros vamos a comer un poquito de pastel de celebración. Gracias. 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 No tenemos comentarios públicos para los puntos que tenemos en la agenda, así que vamos a la actualización del Presidente del Comité. Tenemos al Dr. Baker con su actualización y nos reunimos hace un par de semanas para discutir algunas de las cosas que hemos estado haciendo en el Comité de Alcances Académicos para buscar maneras en las que la Junta, en vez de aprobar cosas que tenemos acá, sino tener como un diálogo anteriormente y ver cómo podemos ayudar con las metas académicas que tiene el distrito. La última vez estábamos más concentrados en matemáticas. Cuando miramos a los mayores índices que nosotros tenemos, vemos la razón por la que hemos pasado la mayor cantidad de tiempo en estas dos cosas. Mientras estábamos revisando la puesta en práctica del segundo año del programa Go Math. Algunos de ustedes pueden ser que recuerden algo que pusimos en práctica, esto lo pusimos en práctica por primera vez el 18 de septiembre. Estamos ya en el segundo año. Esto fue en el 2018. Los mayores problemas que hemos tenido es que los estándares están un poco más enfocados en un programa escolar un poco más estándar que no tiene que ver específicamente con lo de Go Math. Se espera que esto eleve las notas de matemáticas a lo largo del distrito. Con programas como SAT, que es para estar listos para el colegio, ellos necesitan haber pasado ese curso o ese programa escolar antes de enfrentarse a estas pruebas. La matemática no es algo que podamos medir solamente por las notas. Tenemos a los legisladores y si usted está conectado con la comunidad, están preocupados sobre las instrucciones de matemática, cosas como álgebra 2, dos, cuatro años de matemática y algunas discusiones sobre si álgebra 2 es o no el curso correcto para nosotros enseñar acá. Hay una serie de preguntas que están basadas en el nivel de análisis que nosotros cubrimos con los diferentes cursos de matemática, álgebra 2 o niveles más altos, están en el mayor cantidad de porcentajes que nosotros vamos a tener. Bueno, las preguntas que vamos a tener en la prueba de SAT. Estamos hablando de un 30% de las preguntas y si estamos mirando a los cursos que nos alistan para el colegio, las notas de SAT son un impedimento mayor para alcanzar este nivel. Yo sé que nosotros hemos discutido esto con los legisladores sobre qué es lo que vamos a hacer, pero esencialmente mientras el distrito, nuestros estudiantes, nosotros le hagamos responsable por este conocimiento. Va a ser una pregunta. Lo que está sobre la mesa es si álgebra 2 se va a requerir o no va a ser requerido para esta prueba. Cuánto menos. Sí, álgebra 2 debe ser un requisito. Las conversaciones que tenemos de si álgebra 2 es un curso para, listo para el colegio o no, en este momento es uno de los requisitos. Creo que nosotros discutimos el hecho de que la mayoría de las personas, incluyéndonos a nosotros, no tienen conocimiento del hecho de que SAT, para esta prueba necesitas el conocimiento de álgebra 2 para poder responder las preguntas. Es importante que los padres lo sepan, que el público tenga conocimiento de esto. Si de repente no es un requisito, puede ser que esto sea una opción perfecta para tu hijo si están pasando trabajo con matemática o si van a una carrera que no requiere matemática. Pero, aquí está la realidad de esto. ¿Cómo podemos sacar esta información a los padres y ayudarles a que ellos entiendan que no es solamente la clase de matemáticas, sino es el SAT lo que va a estar afectando? No es que vamos a quitar la clase de matemática y que todo va a estar bien. Ya estamos hablando de cómo vamos, cuál es el lenguaje que vamos a utilizar para darle esta información a los padres. Si la discusión es, ¿el niño necesita álgebra 2 para tener éxito en la vida? Esa sería una pregunta importante y vamos a tener diferentes opiniones sobre qué cursos los estudiantes pueden tomar para tener éxito en la vida. Pero el hecho es que, para llegar al nivel de colegio, los estudiantes necesitan tener cierta puntuación en su examen de SAT. Esas son las puertas al colegio. Si el estudiante no tiene esto, o sea, digamos que si a los 16 años escoge tener una clase de matemática fácil, está escogiendo no cubrir el contenido que le van a estar evaluando en la prueba de SAT. Esto nos trae preguntas que debemos estar haciendo más para que los estudiantes estén listos para el colegio, o la frase listos para el colegio es la nota que ellos tengan en su examen de SAT. Sí. Tenemos problemas persistentes sobre si SAT va a cambiar la prueba o si las instituciones de educación superior van a cambiar el programa que ellos tienen. El punto es que en estos momentos, para entrar al colegio, las instituciones superiores esperan que tengas conocimiento de álgebra 2. Después de que yo aprendí lo que nos dijeron sobre las 37 preguntas en el examen de SAT, que están relacionadas con álgebra 2, la abuela de alguien que en estos momentos está tomando geometría y que no quiere estar en álgebra 2, yo creo que ella va a estar tomando las clases de álgebra 2 porque no puede perder 37 preguntas en el examen de SAT. Sí, gracias. Muchas gracias por esa revisión y por el trabajo que esta comunidad está haciendo. No había terminado, también estaba pensando en la diferencia. Estamos hablando de dos piezas diferentes. Yo quiero estar claro en este punto. De forma legislativa, lo que parece es que esto es un problema que el grupo legislativo está analizando. Yo sé, porque el superintendente Gorman habló de esto, es que hemos tenido esta conversación. Se ha reportado también en el periódico que esto es algo que la legislación está considerando. No sabemos cuáles son las reglas, pero están considerando eliminar álgebra 2 como uno de los puntos para graduarse de un high school aquí de Michigan. En estos momentos estamos hablando de la flexibilidad del control local sobre las graduaciones, ¿verdad? Como distrito, nosotros podemos poner nuestros propios requisitos para la graduación. Eso no significa que vamos a hacer muchos cambios o que vamos a hacer muchísimos cambios de forma obligada, sino que tenemos la opción. Por eso es que estaba viendo lo de misión y la visión que tenemos. Desde el punto de vista de la misión, el examen de SAT es muy importante, pero desde el punto de vista de las instituciones y los negocios, va a haber muchísimos lugares donde los estudiantes puede ser que no califiquen para entrar por no tener el curso, por no haber pasado esta materia. Es importante que los padres sepan sobre la indicación que los niños tienen que es una opción tomarlo o no. El comité consideró la opción de que los estudiantes puedan tomar un curso doble conjuntamente con el colegio comunitario. ¿No sería un proceso pensar que tal vez nosotros podamos apoyarlos a través de esta avenida para que ellos tengan los requisitos para graduarse? No hemos llegado a ese punto todavía. Esto es más bien un resumen de lo que sería esta decisión y los efectos de esta decisión. Correcto. La pregunta fue, ¿hasta qué el extente afecta a los estudiantes en el tema de álgebra 2? ¿Cómo ya se ha enseñado? ¿Con el tiempo, cómo va a representar esto? ¿Cómo afectaría el distrito? Yo apoyo, esto es mi impresión, que los estudiantes deben de tomar estas clases. Estoy seguro que GRCC sí lo hace en estos momentos. En este momento, nuestro curso permite que nuestros estudiantes tomen un curso equivalente a álgebra 2. Pero, por lo pronto, sí podría ser un impedimiento. Disculpe mi ignorancia. ¿Es igual para inglés? No sé qué es lo que requieren para inglés. Estamos hablando de matemáticas, pero ¿qué esperamos de la clase de inglés? ¿Sería requerido? No, no. No hemos hecho esa pregunta. No he escuchado a legisladores preguntar la pregunta sobre si no se puede hacer clases de inglés. Algo que sí sé, por seguro, de seguro, es que nuestros estudiantes deben de saber escribir y leer bien para poder establecerse en el colegio. Tengo una pregunta, no sé si estén en posición para contestar esta pregunta. Algo de lo que había mencionado sobre los logros académicos, álgebra 2, cuando había mencionado flexibilidad, ¿qué quiere decir eso para los requerimientos de álgebra 2? Nuestra posición es definida bastante para poder proveer flexibilidad a los locales. Con álgebra 2 podemos mantenerlo como un requerimiento del distrito, pero hemos visto algunos de los otros requerimientos más estrictos y han incrementado las posibilidades de que estén listos los estudiantes para el colegio. El Triángulo de Talento de West Michigan había mencionado explorar a lo máximo el hecho de que había alguna preocupación. Estamos en dos posiciones en este momento que están siendo menos exploradas. Hasta ahora, en este momento, nos da más apoyo y más flexibilidad a lo que sería un requerimiento mandatorio. Creo que para apoyarlos aquí, algo diferente a lo que habíamos mencionado o oído es que necesitamos enseñar el contexto de álgebra 2 hasta cierto punto a los estudiantes del colegio. El contexto es lo que debe de ser enseñado para poder entrenar y preparar a nuestros estudiantes. Ha sido decidido de que hay más flexibilidad dentro de este requerimiento. Vamos a hacer todo lo posible como distrito para que nuestros estudiantes tengan lo necesario para poder pasar estas clases. Donde cae nuestra urgencias es reconocer nuestros estándares. Álgebra 2 definitivamente es un nivel de matemática más alto al que tomé yo en mi noveno año. Debe de ser algo creado como una urgencia, el haber desarrollado una tarea para los educadores localmente y asegurarnos de que tenemos un plan. Ahora, con este programa de progreso, hay que trabajar más. Ellos tienen que estar listos para el colegio y nuestras estadísticas muestran que en estos momentos no están listos para entrar al colegio. Tenemos bootcamps para diferentes clases y entrenamientos. Tenemos oportunidades en sitios web. Y el progreso es muy raro. A diferencia de las olímpicas de lectura. Como sociedad, tenemos que ver y crear las oportunidades. Tenemos que animar a esa clase de programas. Gracias por la oportunidad a esta discusión. El reverendo Matías, el no estar aquí para el comité. Gracias. ¿Estamos listos? Sí, gracias. 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 Ahora tenemos el reporte de superintendente. Me gustaría pedir a Mel Atkins, junto con Natasha, para darnos el logro académico de la escuela. El señor Hompton nos dará la actualización de la Fundación de Estudiantes. Presidente Grant, que son miembros también, me gustaría introducirlos a Natasha Neal, que está involucrada en la comunidad también, junto con la actualización de la escuela temática. Solo queremos darle una actualización de nuestra escuela temática. Les habíamos mencionado que habíamos bajado a ocho semanas. Estamos mirando ahora, estamos en el medio de nuestro segundo cuarto. Estamos mirando a 589 aplicantes, lo cual es más o menos lo mismo, la misma cantidad de aplicantes que estábamos esperando para estos meses. Tenemos 1,221 estudiantes desarrollados, tenemos escuelas en nuestro edificio del oeste, entre el año 10 y el año 12. Tenemos 146 estudiantes ahora en la lista de espera y 31 que están aplicando para hacer pruebas, pero no obtuvieron las notas para poder hacerlo. En este lugar, en esta forma, estarían poniendo su segunda opción para poder calificar. Nuestro segundo se terminará aproximadamente en febrero 28. Para entonces, la mayoría de nuestros asientos estarán llenos. Creo que al empujar, para poder terminar esto, Típicamente, nuestros asientos no se llenan hasta el principio de año, pero ahora en estos momentos tenemos una lista de espera. Hemos tenido un logro importante. Importante. Primeramente, las familias le dimos esta noticia con mucha antelación, más que normalmente. Estamos tratando de hacer que el proceso este sea lo más rápido posible. Ahora estamos tratando de registrar también lo más fácil que sea posible. Una pregunta, si un estudiante aplica para una escuela temática y no es aprobado, y ahora es en un segundo año, ¿cuenta el hecho de que él haya hecho ya el proceso? ¿O tienen que empezar desde un principio? Todo el mundo tiene que comenzar desde el principio. Todos los años es una aplicación diferente, porque está en un cambio de año. Por instante, quizás tengamos un espacio disponible en el sexto año, pero no en el séptimo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a todos por su trabajo duro. Gracias. No tenemos ninguna acción. Oh, perdón. No puede deshacerlo de nosotros tan rápido. También yo quiero mandarle un saludo a Natasha y a Kyle. Su presentación fue bastante comprendible. Ha sido muy bueno ver a nuestro equipo y nuestro departamento trabajar junto con las estructuras en el futuro. Creo que tenemos mucho más que compartir en los próximos meses. Esto va a ayudar a estabilizar y mejorar nuestro sistema de aplicación. Esto va a ser una gran diferencia. Y los comentarios anteriormente de los que ya han hecho la aplicación en años anteriores nos han ayudado mucho también. Voy a darle el micrófono a Silly. Ella está junto con el programa de Grand Rapids. Estamos muy contentos con la celebración de 150, con la marcha de Avenida Pennsylvania. Estamos celebrando 150 años. Y en Washington, D.C. también. Estamos muy contentos, pero necesito su ayuda. Estamos juntando, haciendo un comité y tratando de comunicar a las personas que necesitamos ayuda. Queremos que esto sea una pieza de la comunidad bastante fabulosa. Tendremos una reunión en febrero 27 aquí en Franklin, a las 7 p.m. Si no puede llegar, por favor, mande a un representante. No necesitamos a tantas personas, pero sí necesitamos más personas. Quien sea ya del centro de convención, hoteles. Entonces, creo que la ciudad quiere una fiesta, así que vamos a darle una fiesta. Esperamos lo que es la reunión de clase más grande que ha visto la ciudad de Grand Rapids. Para eso necesitamos su ayuda y estamos muy contentos de ser parte de esto. Gracias, y no solamente estamos buscando voluntarios para la comunidad, sino también si conocen a alguien que debe de estar entrevistando para ser parte de esto, para ser parte de los 150 años de historia. Muchos individuos allá necesitan recomendación y quizás tengan pensamientos. Y que nos ayuden a regar esta palabra. Estamos muy contentos y no podemos esperar a que esto siga en adelante. Muchas gracias. Ok, una actualización breve en la promesa de Grand Rapids. En estos momentos sí fue aprobada la zona histórica del 2020 en Grand Rapids. El mismo día que fue aprobado también recibimos palabra del Dr. Pink de la Escuela de Comunidad que recibieron 500,000 dólares en becas escolares para ayudar a asegurar lo que queda de los .2 millones para un año o dos años hasta que empiece el tercer año. Y queremos que llegue hasta cinco años para poder disminuir la cuesta, el costo de las becas. Ahora mismo en estos momentos para cualquier estudiante que vive en la ciudad de Grand Rapids y se gradúe del año 12, ya sea escuela pública o privada, queremos asegurarnos que la ciudad sepa que no es solamente para las escuelas públicas de Grand Rapids, sino las privadas también. Debería recibir alguna clase de certificación de la escuela de la ciudad para poder recibir una beca si está en el año 9 o 10 o eventualmente que pueda graduarse. Después de usar toda su asistencia federal, a su año 11, no hay ningún otro punto como requisito. La Junta quiere explorar las oportunidades para darles todo el apoyo necesario para que estén listos para el colegio, también tienen coordinadores de colegio, y vamos a estar dando más y más información. Lo que queremos es marcar esto para todos los estudiantes que estén en 12 grados en este momento, que sepan sobre FASFA, que sepan todas las oportunidades que ellos tienen para poder asistir a Grand Rapids Community College. Estamos mirando a los estudiantes de GRPS y lo que podemos hacer con todos nuestros estudiantes de 12 grados para darles todo el apoyo que necesitan, desde la hora, desde las primeras horas hasta las últimas, para asegurarnos de que ellos están listos para ir a GRCC sin tener que esperar para seguir utilizando su beca al máximo. Estamos recibiendo muchísimas llamadas de personas que están viviendo en la ciudad, que van a escuelas de fuera del distrito, y ahora están pensando en tener a sus niños en nuestras escuelas. Asumo que en el futuro vamos a estar mirando esto, pero dígame qué tan lejano en el futuro vamos a poder utilizar este dinero para esta misma cantidad. Estamos hablando de 10 millones de dólares para 10 años, para cubrir el costo de la beca. Estamos pensando que esta cantidad de dinero puede subir. Estamos mirando los números de las matrículas en Muskegon, están creciendo de forma sustancial. Estamos pensando que esta cantidad de dinero también va a aumentar. Si estamos mirando a los dos años como asociado o a una institución de cuatro años, estamos hablando de una cantidad de 10 millones a 26 millones. Eso sería para ir a Grand Valley. Si estamos hablando de cuatro años, estamos hablando de 56 millones por cuatro años. Y si fuéramos a hacer un programa de cuatro años, estaríamos hablando de 190 millones de dólares en diez años. Los taxes que recibimos de la ciudad no estarían ni siquiera cercanos al número que necesitaríamos a llegar, pero la Junta está mirando a la opción de una beca de cuatro años. ¿Cómo podemos llegar a ese número? ¿Vamos a poder recaudar más fondos o podemos hacerlo con el dinero que tenemos en estos momentos? Estamos construyendo este plan en la medida que estamos trabajando con ellos, porque la única razón por la que podemos movernos a este paso, uno de los tesoreros ya lo aprobó, el Departamento de Tesorería de Michigan aún no lo ha aprobado, pero ellos piensan que el dinero de los taxes estaríamos hablando de 750 mil dólares cada año que estaríamos moviéndose en esa dirección. Podríamos maximizar la cantidad de taxes que pudiéramos mover en esta dirección, pero también ayuda a darnos una idea. Así que si la Junta quiere expandirse hacia un grado asociado, vamos a tener más opciones para poder tomar esta decisión. Me gustaría decir que ya he tenido esta conversación con muchas personas en la comunidad y me gustaría agradecerle a todos ustedes, a todos mis colegas, porque esto en estos momentos es un esfuerzo de la comunidad. Va a ser para varios distritos, pero ha comenzado aquí en Grand Rapids. Gracias a todos por ese apoyo inicial, porque este distrito es lo que ha comenzado este movimiento. Ha sido la administración de GRPS. Sabemos que ha sido un peso muy grande sobre todos ustedes, y también sabemos cómo es GRPS sobre sus niños, ¿verdad? Ha sido una carga bien pesada, pero todos lo han hecho posible. Gracias, muchas gracias. ¿Tenemos alguna moción para aprobar la agenda de consentimiento? Los que estén a favor, digan yo, los que se oponen. Muy bien. Los puntos de discusión que tenemos es una actualización en la búsqueda del superintendente. Todo el mundo recibió la comunicación hoy. Este jueves vamos a estar reuniéndonos para hacer nuestra primera revisión de los candidatos. Nuestra primera ronda, sí recibimos material de antemano para revisar. Nosotros no vamos a tener esto esta vez. La búsqueda, lo que ellos me explicaron y su razonamiento es que en cuanto ellos impriman ese material, lo van a dar a todos nosotros y toda esa información va a estar pública. Y porque esta búsqueda es tan sensible como todo el mundo ha puesto su información acá, aunque ellos no sean seleccionados para la entrevista, si lo revisamos y decidimos que no lo vamos a contratar o no lo vamos a entrevistar, ya esa información es pública y sabemos lo que eso significa para ellos. Vamos a ir desde el número inicial hasta las 4 o 6 personas que nosotros vamos a revisar, las personas que nosotros no vamos a escoger, esa información no va a ser publicada para que su carrera no se vea afectada por esto. Lo que pienso es que tenemos candidatos muy buenos si queremos mantener esa buena fe y lo vamos a hacer al no hacer público su nombre al público. Cuando ya tengamos la última sesión, los 4 o 6 candidatos que sí nosotros tengamos para entrevistar, su información sí va a ser publicada y le vamos a dar todos los detalles. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muy bien, entonces va a ser una noche muy emocionante, no va a ser una reunión rápida para nada. Así que venga preparado para esas discusiones, pero lo que usted recibió hoy fueron las preguntas de la entrevista, una vez que lleguemos a la primera y la segunda ronda, así que tómense el tiempo para revisarlas y darnos su opinión al respecto, porque vamos a finalizar esas preguntas el jueves. ¿Tenemos comentarios públicos? No. ¿Señora Pitts tiene comentarios? No, no tengo comentarios. ¿Doctor Flores comentarios? No. ¿Doctor Baker? No. ¿Señora Davis? Señora Williams? Señora Shockey, no. ¿Señora Ross? No. Solo quería dar reconocimiento a la señora Neals. Quería decir que no había ningún comentario, pero ellos pasaron para aquí. No. Estaba pensando lo mismo que usted. El progreso que hemos tenido y que esto ha sido bien importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Como usted dijo, se nota cuando hacemos el trabajo mucho más eficiente. Quería reconocerle a usted por lo que ha hecho. Aparte de eso, no tengo ningún otro comentario. Entonces, hemos terminado la reunión. Gracias. Gracias. Gracias.